La lucha y la actividad del pueblo 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 Es decir, yo no habría podido hacer eso y quedarme tranquila con mi conciencia por la forma en que yo misma había escrito, yo soy una periodista, yo había escrito, había hablado en distintos escenarios, había ido a las poblaciones, digamos, a compartir con los pobladores, a enseñar cosas. Entonces yo no podía decir ahora, bueno, todo eso que les dije, ¿no es cierto?, ahora haganlo ustedes y yo me voy. ¡Avenzar! ¡Hacia el palo nacional! ¡A VANZAR! ¡Quida bahar! ¡Hacia el palo nacional! ¡A VANZAR! ¡QUIA VAR! ¡Hacia el palo nacional! ¡A VANZAR! ¡QUIDA VAR! ¡QUIDA! ¡QUIZA ¡Vamos! 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 O sea, eso adquiere otra dimensión. Para mí fue tremendamente fuerte, muy fuerte. No tenía idea que era un golpe de estado, estaba 16 años. No me enfrento a esto, a la Villa Grimaldi. Se ponían maquinitas, ponían radio para que no se escuchara, no sé, los gritos de uno, las torturas. Tenían médicos al lado de uno, tenían un brujo que trataban de hipnotizarla o sacar la información por intermedio de la hipnosis. Tenían mucho más especializados, digamos, todos los mecanismos de interrogatorio y de torturía. ¿Cómo es capaz uno de aferrarse a la vida? Y aquí a nivel de la escala tú puedes descender con el deseo de sobrevivir. Es tanto más fácil hablar de las torturas, de cuánto te parrillaron, cuánto te pegaron. Era súper más fácil hablar de eso que hablar de estos otros sentimientos y sensaciones que uno necesariamente se ve obligado a meterse por los tiempos, por la intensidad de los momentos. Y eso costó mucho que no empezáramos a hablar. Para mí es importante mi experiencia, que tiene que ver, digamos, con la formación que yo recibí, con lo que yo ambicionaba dejarle también como herencia a mi hijo. Ya que yo pertenezco a una generación que no va a dejarle nada, ¿no es cierto?, monetariamente al hijo. Entonces era muy importante dejarle, ¿no es cierto?, una experiencia de la cual él también pudiera sentirse orgulloso, digamos, ¿no? O sea, mi mamá puesta en esta circunstancia decidió no perder la dignidad. O sea, mi mamá puesta en esta circunstancia decidió no perder la dignidad. ¿Cómo una generación joven, dentro de la que estaba Miguel Enrique, trataba de releer el pasado de Chile y a la vez proyectarlo en la contingencia nacional y en lo que venía también? Eso me pareció muy rescatable. O sea, es tan diferente de lo que había antes porque, bien o mal, antes, esa participación política que había, en definitiva también se estaba jugando la vida. O sea, había una... Era de fondo el participar en política, por ejemplo, en la misma lucha contra la dictadura. Era jugarse a concha por las ideas. Hoy día yo lo veo más como por... Importa más salir en televisión, tener popularidad en las encuestas, amarrar ciertos consensos, no importa lo que se llegue, pero finalmente importa que se llegue. Y no veo un proyecto que pretenda reformar de verdad lo que nos entregó la dictadura. Y eso tiene mucho que ver hoy día con la concepción que hay de política, que vale más la política los acuerdos que los proyectos en sí mismos. Tomando en cuenta el camino que siguieron algunos de sus compañeros, esto te daría para cualquier cosa. O sea, hay gente que dice que hoy día sería un exitoso empresario. Yo creo que por la inteligencia que tenía, tendría plenas capacidades. O hay otra gente que por el contrario dice que estaría liderando muchas causas necesarias. Yo quisiera pensar esto último. El MIR no es más que una organización política. Una organización política que se define por la lucha por el socialismo. Se define por luchar por los intereses de obreros, campesinos, estudiantes y pobladores. Los métodos son métodos revolucionarios. No son métodos que nosotros hemos impuesto a las clases obreras, campesinas y a los trabajadores. Algunos de los dirigentes más conocidos del MIR son personas relacionadas con gente de fortuna o incluso con algunos parlamentarios. Esto hace pensar a algunas personas que en el MIR milita un grupo de niños bien, de piges, que juegan a la revolución. ¿Qué opina usted sobre esto? No conozco a ningún hombre de fortuna que milite en el MIR, ni siquiera que esté relacionado con hombres de fortuna. Segundo, sí conozco a algunos ex estudiantes que en este instante son dirigentes del MIR. Tercero, no defino a los hombres por la desgracia o gracia de quién son hijos, sino que definimos a los hombres nosotros por la actividad que realmente realizan. Si no fuera así, Ernesto Guevara fue médico, Fidel Castro era hijo de tarotteniente, etcétera, etcétera. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masa establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clases y se coronan al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante, de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de que coloca sus tareas y su actividad. Quienes colocan aquello al servicio de los intereses de obreros y campesinos, creemos que tienen tanto derecho como mucho a luchar por esos intereses y a ser revolucionarios. En términos de lo que se ha llamado introducir la violencia en Chile y acusar al MIR de haber introducido y estar luchando por introducir la violencia en un país que es pacífico, tranquilo, y donde el MIR sería la organización que estaría provocando y buscando la violencia, etcétera. Nosotros queremos decir claramente, simplemente no entendemos. Nosotros hasta donde entendemos, no fue el MIR el que asetinó a los obreros de El Salvador. Fue Carabineros en 1966. Fue la Fuerza Aérea y Carabineros quienes ametrallaron a los pobladores el 23 de noviembre de Santiago. Fue Carabineros el que mató a los pobladores en Puerto Montt. El MIR no ha matado a nadie. No es el MIR el que tortura a los entretenidos. Es investigaciones y el Departamento de Informaciones a cargo del señor Hernán Romero. No vemos de a dónde nosotros estamos introduciendo la violencia. Si alguien ha introducido la violencia, es el Ministro del Interior, Carabineros, Investigaciones, etcétera. ¿Usted se autodefiniría como el Che Guevara de Chile? Me parece ridículo, absolutamente. En ningún caso. Néstor Guevara fue un gran líder de movimientos revolucionarios en América Latina que está muy lejos, no solamente de mi persona, sino de cuántas personas yo conozco en este instante en Chile. Nuestra aspiración exclusivamente es tratar de luchar bajo las grandes sendas que él dejó. La distancia que hay entre él, entre una persona como yo y entre cualquier militante de nuestra organización en este instante es enorme. Ofrendó su vida, estableció una serie de categorías desde el punto de vista conceptual y ideológico, etcétera, muy distante de lo que somos nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 El MIS no es más que una organización política. Una organización política que se define por la lucha por el socialismo. Se define por luchar por los intereses de obreros, campesinos, estudiantes y pobladores. Los métodos son métodos revolucionarios, No son métodos que nosotros hemos impuesto a las clases obreras, campesinas y a los trabajadores. Algunos de los dirigentes más conocidos del MIR son personas relacionadas con gente de fortuna o incluso con algunos parlamentarios. Esto hace pensar a algunas personas que en el MIR milita un grupo de niños bien, de piges, que juegan a la revolución. ¿Qué opina usted sobre eso? Primero, no conozco a ningún hombre de fortuna que milite en el MIR, ni siquiera que esté relacionado con hombres de fortuna. Segundo, sí conozco a algunos ex estudiantes que en este instante son dirigentes del MIR. Tercero, no defino a los hombres por la desgracia o gracia de quién son hijos, sino que definimos a los hombres nosotros por la actividad que realmente realizan. Si no fuera así, Ernesto Guevara fue médico, Fidel Castro era hijo de paroteniente, etc. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masa establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clases y se coronan al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante, de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de que coloca sus tareas y su actividad. Quienes colocan aquello al servicio de los intereses de obreros y campesinos, creemos que tienen tanto derecho como mucho a luchar por esos intereses y a ser revolucionarios. En términos de lo que se ha llamado introducir la violencia en Chile y acusar al MIR de haber introducido y estar luchando por introducir la violencia en un país que es pacífico, tranquilo, y donde el MIR sería la organización que estaría provocando y buscando la violencia, etc. Nosotros queremos decir claramente, simplemente no entendemos. Nosotros hasta donde entendemos, no fue el MIR el que asesinó a los obreros de El Salvador, fue Carabineros en 1966. Fue la Fuerza Aérea y Carabineros quienes ametrallaron a los pobladores el 23 de noviembre de Santiago. Fue Carabineros el que mató a los pobladores en Puerto Montt. El MIR no ha matado a nadie. No es el MIR el que tortura a los entretenidos, es investigaciones y el Departamento de Información es a cargo del señor Hernán Romero. No vemos de a dónde nosotros estamos introduciendo la violencia. Si alguien ha introducido la violencia, es el ministro del Interior, Carabineros, investigaciones, etc. ¿Usted se autodefiniría como el Che Guevara de Chile? Me parece ridículo absolutamente, en ningún caso. Ernesto Guevara fue un gran líder de movimientos revolucionarios en América Latina, que está muy lejos, no solamente de mi persona, sino de cuántas personas yo conozco en este instante en Chile. Nuestra aspiración exclusivamente es tratar de luchar bajo las grandes sendas que él dejó. La distancia que hay entre él, entre una persona como yo y entre cualquier mediante de nuestra organización, en este instante es enorme. Ofrendó su vida, estableció una serie de categorías, desde el punto de vista conceptual y ideológico, etc., muy distante de lo que somos nosotros. Néstor Guevara Radio TV Liberación Bienvenido a este acto de resistencia, bienvenido a este acto de resistencia, bienvenido a este acto de resistencia. Una reflexión hoy día, pero en el Chile de hoy. Porque cada uno de nosotros, ¿qué significa hoy día la caída de Miguel en estas generaciones? Esa que tiñe octubre revolucionario, esa que viene a sistematizar, sintetizar una respuesta para ser el efectivo agente catalizador que forjará pueblo en la lucha por la dignidad toda. Sigue vigente. Hoy conmemoramos al Che, a Miguel, a Raúl y Cecilio. La muerte de Miguel en el combate. Sabían distinguir al pueblo, al que como se leía decir Miguel, a los hombres del campo y la ciudad. Hoy conmemoramos a nuestros caídos, que nos inspiran ante este desolador paisaje de desintegración social. Hoy el turno nos propone. Hoy diremos del Che, Miguel, de Raúl y Cecilia, caídos en octubre. Octubre que cubre la vergüenza de sus muertes con más invitaciones a la vida, a la lucha, a más humanidad. Por ello, hemos de trabajar desde la calle, pero afinando una propuesta programática que teja los lazos populares y traiga la democracia al suelo internacional. Con brotes sindicales clasistas, antipatriarcal, inclaudicable por la defensa de los derechos sociales y de las minorías aplastadas por la policía y la discriminación. Tendiendo puente con los pueblos y vigenios y países hermanos. En definitiva, con sello de los trabajadores y con el socialismo. Dando inicio a este acto, nos apuntamos a la música propia. Debe ser una lucha que tenga como protagonismo fundamental a los trabajadores y el pueblo. El MIR previó eso. Previó que el socialismo real... Bueno, buenas tardes compañeros. ...los trabajadores y el pueblo no estaban en el pueblo. Bueno, buenas noches ya, ¿no? Yo voy a mostrar una vez más cantando... ...para esta situación tan grande... ...de los movimientos revolucionarios y del socialismo real en el mundo. Y por lo mismo... ...la canté el año pasado, ahora voy a cantar de nuevo. También nuestra estrategia de acumulación de fuerza... ...tuvo errores en ese sentido. Fue demasiado vanguardista. Porque nosotros estábamos influidos... Octubre se llama Miguel. ...de América Latina. Visionario, tu voz... Es hablar de los trabajadores del campo y la ciudad. Es hablar de la lucha armada. Es hablar del movimiento izquierda revolucionario. Nuevas concepciones... Y nuevas categorías que Miguel y el MIR incorporan a la lucha de los trabajadores en la ECA del 60. En un proceso de ascenso en un proceso de ascenso de las luchas populares. Proceso que se dio en un contexto internacional latinoamericano... ...que estimuló la formación de organizaciones revolucionarias alternativa a la política de la izquierda tradicional. El hecho más trascendental fue el impacto de la revolución cubana, la revolución cultural de Mao Zedong... ...el avance de la revolución anticolonial en África... ...el hecho de que creyeron su muerte. ...no saben, no saben que hoy, en el pueblo, siguen más vivos que nunca. Miguel Enrique, hasta la victoria siempre.